¡Yoy, yoy, yoy! Que en español sería algo así como ¡Bueno, bueno, bueno! Pues recientemente, después de hacer mi último vídeo sobre Evangelion, decidí hacer una nueva encuesta para los miembros cósmicos. Y esta vez los temas eran Naruto, Berserk, Dead Stranding y Masters del Universo Revelation. Y después de una potente fase de votación, salió con más votado el tema del anime de Naruto. Insisto, si te gusta Naruto, Naruto Shippuden y Boruto, pues me parece perfecto. Y si no te gustan, pues también me parece perfecto. Todas y todos tenemos nuestro derecho de que algo nos guste o no nos guste, ¿vale? Así que... Llevo años esperando este momento. LOLSANS es youtuber. LOLSANS es youtuber. LOLSANS es youtuber. LOLSANS es youtuber. Primero que nada, vamos a aclarar algunas cosas. El manga de Naruto se publicó por primera vez en 1999. Y el primer capítulo del anime en 2002. El cual tendría doscientos y pico capítulos. Y la verdad es que el anime de Naruto original no es malo, no. Y a mí me gustó y considero que es un ejemplo de un buen shonen, la verdad. Obviamente no es perfecta y con los años, pues estos defectos se ven con más claridad. Pero objetivamente el anime de Naruto es un buen shonen y me gusta. Ahora bien. En 2007 se estrenó el anime de Naruto shi relleno flashback alarm no jutsu condescendiente puden. Que no me gustó nada en absoluto. Pero Ergan, en Naruto también hay relleno... No te preocupes, que ya llegaremos a eso. Y bueno, en 2017 se estrenó el anime de Boru... Perdón, perdón, perdón. Y eso, que creo que actualmente sigue en emisión. Yo creo que no hace falta explicar de qué va Naruto. Pero vaya, en resumen, muy resumen. Es una sociedad de ninjas que viven en villas en las cuales se forman para ser ninjas. Y los ninjas más belicoseros de las villas más belicoseras pueden ser el jefe de cada una de las villas. Y ahí es donde aparece Naruto, el hijo del cuarto hokage de la villa. Y este niño pues tiene un zorro muy fuerte en su interior y pasan cosas varias, varias cosas. Total, que yo el manga no me lo he leído entero, pero sí me he visto el anime y eso es algo de lo que me gustaría hablar aquí. De por qué todo lo que tiene que ver con el ninja con nombre de ingrediente para el ramen o sus descendientes me dejaron de gustar. Así que vamos con los puntos y cuidado con los spoilers. Venga. Por supuesto que esto es un problema más que destacable en Naruto y por supuesto que voy a hablar de ello. Cuando se estrenó el anime es verdad que uno no era tan consciente del relleno y a veces pues te lo tenías que comer con papas. Jamás olvidaré la tremenda troleada del capítulo de Kakashi y su máscara. Y de los 200 y pico capítulos de Naruto el 40% solía ser relleno. Pero bueno, la verdad es que podía dejarlo pasar porque los capítulos que eran fieles al manga pues estaban muy bien. Pero en el caso de Shippuden... 500 episodios de los cuales 200 y pico capítulos son relleno. O sea, una barbaridad. Pero ¿y los capítulos oficiales de Naruto son buenos? Ja, 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 ja. Espérate que luego te lo digo. Pero lo bueno es que actualmente tenemos internet. Y hoy en día hay muchas personas que se toman la molestia de verse el anime entero y decirnos cuáles son los capítulos de relleno puro que podemos obviar por completo. Pero hay un problema que considero peor que el relleno, que son el relleno en forma de flashback. Hay muchas formas de usar el flashback. Por ejemplo, en Padre de Familia es famoso por usarlo como un recurso cómico. Pero desde luego lo que más coraje me da de una serie anime es cuando utilizan el recurso del flashback una y otra y otra y otra vez. Es verdad que en Naruto hay flashback, pero la mayoría son animaciones originales creadas para esa escena en concreto, a diferencia de Shippuden, que la mayoría son fragmentos de la serie original utilizados como flashback. Y puedo entender que esto sirva para que nos recuerden cosillas que estarán relacionadas, o no, con lo que va a pasar. Pero muchas veces se siente como relleno. Un relleno que da mucho coraje porque a mí personalmente me resulta muy anticlimático y es que son muy cansinos con eso. Y digo yo, creo que a estas alturas nadie se va a ver Naruto Shippuden sin haberse visto antes Naruto. Digo yo, vaya, digo yo. A lo mejor, a lo mejor, hay gente que dice, oh, nunca me he visto Naruto, voy a empezar por la segunda temporada. Para mí eso no tiene ningún sentido, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, vale, vamos a quitar el relleno y los flashbacks. ¿La historia ha mejorado con el tiempo? A ver, desde un principio ya sabemos que Naruto es el protagonista con un poder muy especial y suponemos que en un futuro usará ese poder especial. Pero claro, lo que tenía Naruto es que era un inexperto con una inmadurez de más de 8.000. Que a pesar de tener esa característica que lo hacía peculiar, no es como si pudiera usar ese poder cuando le diera la gana. Tenía que esforzarse, entrenar y muchas veces eso no era sinónimo de victoria. Un ejemplo que me gusta mucho es el desarrollo del personaje de Rock Lee. Pero en Shippuden... Oye, este ojo me tiene un poco mosca, te lo cambio. Venga, vale. Ay, que me he quedado ciego, dame otro ojo, anda, venga, vale. Vamos a pegarnos, Naruto. Espera, hablemos. Oh, Dios mío, ha usado el poder más poderoso de los poderos héroes. A ver, al final esto es un shonen y punto. Y muy en el fondo sabíamos que al final Naruto iba a tener un power up y iba a ser Hokage y tal. Pero la historia de Naruto Shippuden se siente bastante vacía en comparación con la anterior. Y al final es la cosa más condescendiente y floja que he visto en un shonen, la verdad. Pero voy a esplayarme con estos detalles en la conclusión. Por supuesto que Shippuden tiene buenos momentos y empieza con un in extrema res en el que Naruto y Sasuke vuelven a encontrarse. Porque Naruto terminó bastante bien y había bastante high por el reencuentro de estos dos. Y eso que tenía una animación bastante buena y más adelante también está lo del Jiraiya y lo de Pain, entre otras cosas. Pero poco más, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Cómo se ha desarrollado la historia en Shippuden me demostró que si Naruto tenía algo que ofrecerme, pues ya lo había hecho. Y podría ahondar en muchas más cosas, pero simplemente Naruto me dejó de gustar. ¡Pero Irgan, no has dicho nada de Boruto! ¡Ah, es verdad! Perdón, perdón, perdón. Es que literalmente se me había olvidado. Porque, ¿qué queréis que os diga de Boruto? Sinceramente a mí ya de por sí no me interesaba Boruto porque como que me daba bastante igual, la verdad. Pero bueno, la empecé por curiosidad y por curiosidad no me gustó nada de nada. Porque vamos a ver. Imaginaos tener relleno, una historia que huele a refrito desde Marte, personajes que son parodias nada sutiles y súper cliché de los personajes del anime de Naruto original. Y, ¡ah, sí! Vamos a nerfear a los papis de estos niños para que estos personajes tengan un poquillo de presencia porque la... Vaya tela... Vaya tela, ¿eh? Y mira que una de las razones que me motivaban a ver Boruto fue a ver qué hacían con estos dos. Pero... Para mí Boruto es como si, por ejemplo, terminan los Simpsons y entonces, ¿qué pasa? Pues que hacen los Samson, que va sobre la familia de Bart Simpson adulto, que tiene a su esposa Mirge, sus hijos Bor, Eliza y Betty. Que no la vería ni el tato, vaya. Que es verdad que Boruto lo está petando en Japón, pero a mí personalmente me parece una forma bastante falta de originalidad de intentar exprimir lo que es el producto de Naruto hasta que no quede ni una gota, vaya. Pero bueno, en fin, siempre nos quedarán los tremendos temazos de las intros de Naruto. ¡Ah, ya voy! LOLSANS es youtuber. LOLSANS es youtuber. LOLSANS es youtuber. Y bueno, ya está. Twitch, Twitter, Instagram, suscríbete. Y si quieres apoyar este canal, hazte miembro cósmico. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.